El Partido Socialista ha sido siempre mi sigla, en las maduras, pero también y sobre todo en las duras. Y por eso quiero compartir con ustedes ánimo, ánimo, en este momento, en este momento en que somos más necesarios que nunca en Canarias. Porque el próximo 22 de mayo decidimos en toda España 8.100 municipios, 13 de las 17 comunidades autónomas. Pero entre esos municipios y esas comunidades autónomas, la nuestra, nuestros municipios, los 88 de Canarias, los 6 de Lanzarote, nuestros 7 cabildos y el Parlamento Canario, que decidirá el gobierno de Canarias y es eso lo que está en juego. Por tanto, es nuestro futuro y nuestra oportunidad de ajustar cuentas con 20 años de pésimos gobiernos en Canarias. Aquí lo han recordado muy bien mis compañeros Carlos, Manolo, Manuela. Han sido 20 años de gobiernos que llevan la firma inequívoca de Coalición Canaria-Partido Popular, Partido Popular, Coalición Canaria, tanto monta. Me da exactamente igual. Los últimos cuatro años los han castigado, de nuevo, con un gobierno profundamente antisocial. Un gobierno que ha despreciado en momentos de dificultad a la gente que no tiene de todo. Un gobierno que una vez más se ha puesto en momentos de dificultad del lado de los que ya tienen de todo. Del lado de los poderosos, los poderes fácticos, los poderes económicos, los poderes mediáticos. Nunca del lado de la gente que tiene necesidad en esta tierra y que peor no está pasando. En ningún momento. Y no se lo podemos indultar. No se lo podemos indultar. No les podemos indultar que en tiempos de dificultad la educación haya pasado su peor crisis. En Canarias, si tengamos en España la tasa máxima, la más alta de fracaso escolar. No les podemos indultar que en momentos de dificultad, para la gente que no tiene de todo, Canarias esté a la cola del cumplimiento de la ley de la dependencia. No les podemos indultar que hayan desperdiciado millones de euros que consigna el presupuesto general del Estado, del gobierno de España, de José Luis Rodríguez Zapatero, para que se cumpla en Canarias la ley de la dependencia. No se lo podemos indultar. No les podemos indultar que en un momento en que los servicios sociales son más importantes que nunca, porque realizan los derechos fundamentales que requieren igualdad de oportunidades frente a la enfermedad, frente al infortunio, la sanidad canaria tenga el peor nivel, el peor registro de satisfacción de toda la España autonómica. Y todavía hayamos tenido que sufrir que una vez más esta legislatura, la sanidad canaria, haya sido el objeto de negocio, pufo y escándalo en manos del Partido Popular. En manos del Partido Popular. Habíamos tenido, pensábamos, todos los escándalos que podíamos soportar, en los 20 años de gobiernos de Coalición Canaria y Partido Popular, lo recuerdo muy bien, en 2007, todos los escándalos que podíamos soportar. Ninguno los inventó el Partido Socialista. Ninguno los denunció el Partido Socialista. Todos fueron denunciados por excretados de la antigua pomada de los corruptos de Coalición Canaria y del Partido Popular. Pensábamos que habíamos tenido todos los escándalos del mundo. Todavía tienen la cara de decir si han quedado en nada. No, no se han quedado en nada y continúan, para vergüenza de todos, pendientes de juicio, los responsables del caso Eólico, los responsables del caso Faicán, los responsables del caso Bogán, los responsables del caso Marítimo de Anaga, los responsables del caso Teresita, los responsables del caso Unión y ahora los responsables del caso Laiflor en sanidad. El escándalo, una vez más, en una consejería remontada por el Partido Popular. Y digo esto con mucha intención. Digo esto con mucha intención, porque estos últimos días, estas últimas semanas, estos últimos meses, estamos asistiendo de nuevo al mismo espectáculo de cinismo que hemos tenido que sufrir cuatro legislaturas consecutivas. Cuatro. Cuatro consecutivas y ha sido siempre el mismo ejercicio de cinismo. Ver cómo en los últimos días de cada una de estas legislaturas, de pasos perdidos, de oportunidades perdidas, malversadas, de dineros despilfarrados, sin haber servido nunca a los objetivos que debían haber estado honrando, mejorar los servicios públicos canarios, la educación, la sanidad, los servicios sociales y implantar la ley de la dependencia. En esta última recta de la legislatura hemos visto de nuevo al Partido Popular, como nos ha recordado Carlos y Manolo, ejercitar su divorcio táctico de coalición canaria. Para dar la impresión en la recta final de la campaña, de que no solo son distintos, sino hasta, dicen cínicamente, que ellos son la alternativa y el cambio en Canarias. No lo son. Son responsables de todo lo que ha pasado en esta tierra. De las oportunidades perdidas, del dinero despilfarrado, del malestar social, de la altísima tasa de desempleo, la primera de España. La provincia de Las Palmas, en la que está esta isla de Lanzarote, registra la tasa de paro más alta de toda España en un momento de terrible dificultad, pero sobre todo, con tremendo desprecio de los servicios sociales y de las ayudas sociales que son más imprescindibles que nunca, precisamente para reparar los destrozos y desperfectos de la crisis. Partido Popular y Coalición Canaria son igualmente responsables y el Partido Popular lo es tanto como Coalición Canaria que nadie lo olvide ni lo pierda de vista, ni nadie deje de decirlo y repetirlo, cada día de esta campaña, hasta el encuentro con las urnas el próximo 22 de mayo. Porque tenemos que recordar muy bien que la alternativa y el cambio en ningún caso son el Partido Popular, son los responsables de lo que ha pasado aquí. La alternativa y el cambio, la única alternativa y cambio posible en esta tierra sigue siendo la del Partido Socialista Canario. Es la alternativa que tiene que hacerse valer el día 22 de mayo. Y esa alternativa no se abrió paso por sí sola el 22 de mayo, sino con una movilización de la ciudadanía que la quería y no se va a abrir paso por sí sola el próximo 22 de mayo de este año 2011. Tiene que abrirse paso de la mano clarísimamente de todos ustedes, hombres y mujeres, ciudadanos motivados, que sean capaces de defender los valores en los que creen, en las maduras, pero sobre todo en las duras. Y sobre todo ahora, con mucha convicción, con mucha fuerza, que decir que estamos aquí para defender la educación pública y universal para nuestros hijos es una tarea del Partido Socialista. Que queremos la sanidad, la sanidad pública, el no al copago, el no al deterioro de la sanidad pública, de su cobertura universal, es una tarea del Partido Socialista. Que defender la implantación de la ley de la dependencia para dar satisfacción y reparación a todas esas personas que tienen derecho a ella, y para ofrecer algún consuelo a aquellas personas que han fallecido esperando una ayuda que debían haber tenido del gobierno de Canarias, a la que tenían derecho del gobierno de Canarias y que el gobierno de Canarias ha despilfarrado, desviando los dineros que recibe del Estado para alguna otra cosa que nada tiene que ver con los servicios sociales ni con la atención de la gente que más lo necesita, es una tarea del Partido Socialista. Y sobre todo, que la decencia, la integridad, la rectitud, la austeridad, que no significa tan solo gastar menos allí donde haya gasto superfluo, sino sobre todo gastar bien, gastar mejor y gastar honradamente cada euro que los ciudadanos nos prestan con sus impuestos, es más que nunca en esta tierra una tarea del Partido Socialista. Porque estoy pensando ahora más que nunca en todos esos desvergonzados, desvergonzados, que han malbaratado todas las buenas oportunidades que tuvimos en los años de crecimiento continuados. En los años en que se infló hasta que explotó la burbuja inmobiliaria que produjo no solamente endeudamiento insostenible en las familias, muchas de las cuales están sufriendo ahora embargos e hipotecas impagables, sino produjo también especulación urbanística y devastación medioambiental que caracterizó lo peor de una historia corta del pasado reciente de Lanzarote. Produjo especulación urbanística, explotación de mano de obra escasamente cualificada, mal pagada y fácilmente despedible, de todo lo cual está sufriendo esta isla de Lanzarote con una tasa de paro del 30%, y produjo también corrupción a raudales, con un enriquecimiento obsceno, por parte de cuatro desvergonzados, que marca la diferencia cada vez más abismal entre quienes tienen de todo y quienes no tienen nada, quienes lo están pasando realmente mal, y necesitan más que nunca que alguien enarbole la bandera de la decencia y la rectitud en la política. Y yo apuesto una vez más por el Partido Socialista para hacer ese trabajo. Y por eso estoy aquí para dar la cara por quienes han sufrido riesgo y también acoso personal por haber tenido el coraje de enfrentarse a los corruptos en Lanzarote. Porque no es fácil, al contrario, es heroico enfrentarse a los corruptos en Lanzarote. Es heroico enfrentarse a los corruptos en Lanzarote. Tiene coste personal y si el coste político haberles expulsado de las instituciones para después tener que soportar una vez más una moción de censura felona y bananera promovida por cuatro en perjuicio de los más, si ese es el coste político, ese es el coste que está dispuesto a pagar el Partido Socialista para ir al encuentro con la gente el próximo 22 de mayo. Y yo les pido a ustedes que tengan el coraje de pedir ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas el próximo 22 de mayo. Ajuste de cuentas. Les pido el coraje de dar la cara por las cosas en las que creemos, por los valores en los que creemos y las cosas que nos importan y le importan a la gente. Les pido coraje para hacer ese trabajo en un momento en que sé que es más difícil de lo que lo ha sido en bastante tiempo. De lo que ha sido quizá en los últimos 15, 20 años, precisamente, años continuados de bonanza económica y de crecimiento. Muy bien, quiero dar la cara por lo que está haciendo el Partido Socialista desde su responsabilidad en el gobierno de España, que es apostar por un futuro mejor, que no solamente aprenda de las lecciones del pasado y sobre todo de las lecciones de esta crisis que tanto nos está costando pasar, sino prepare también una nueva etapa de bonanza y crecimiento que sea más sostenible y sobre todo más justa. Más justa, más equitativa, que reparta mejor las oportunidades y las garantías de futuro. Por eso mi mensaje tiene que ser un mensaje simple y lo voy a repetir en campaña, aquí donde hace tanta falta en Canarias. No es lo mismo. No es lo mismo. Coalición Canaria y Partido Popular, Partido Popular y Coalición Canaria sí se han comportado como las dos caras de una misma moneda, sórdida, de política siniestra, corrompida y degradada, desprestigiada, que se ha perdido el respeto a sí misma y por tanto ha hecho que muchísimos canarios de bien se alejen de la política en los últimos 20 años. Pero no es lo mismo ellos que nosotros. No es lo mismo lo que representa Coalición Canaria y Partido Popular, no es lo mismo la derecha que nosotros. No es lo mismo. Y lo vamos a ejemplificar todos los días. ¿Cómo tienen la cara los del Partido Popular? ¿Cómo tienen la cara dura de pretender afear la parcialidad de los telediarios de Televisión Española cuando ellos no solamente han manipulado hasta la náusea los telediarios de las televisiones públicas que controlan en sus comunidades autónomas sino que son responsables de lo que ha pasado en esta legislatura con la Televisión Atinómica Canaria y con la Radio Atinómica Canaria en manos del Partido Popular y en manos de Coalición Canaria? Claro que sí que es una vergüenza es una vergüenza es una vergüenza haber soportado todos estos años de telediarios manipulados nauseabundamente manipulados y tercermundistas instalados en la adulación de gobernantes vaquíticos y bananeros que no le llegan ni a la suela del zapato al pueblo canario y a los canarios que soportan esa inmundicia ni a la suela del zapato. ¿Cómo tiene la cara el Partido Popular ¿cómo tiene la cara el Partido Popular de pretender que ellos van a mejorar los servicios públicos con ejercicios de austeridad cuando tienen a sus comunidades autónomas obscenamente endeudadas pero a la cola de los servicios sociales no pueden competir ni remotamente con el crédito del Partido Socialista cuando se trata también en tiempos de dificultades de primar? como sea como sea los servicios sociales a los que no estamos dispuestos a renunciar nuestra dedicación a la educación a la sanidad a los servicios sociales nuestra apuesta sincera por la implantación de la ley de la dependencia vamos a decir que no que no que no que no que no es lo mismo que no es lo mismo quienes despreciaron la legalidad internacional que los socialistas a los que nos preocupa el respeto por la legalidad internacional que no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo nuestra apuesta respetuosa por las leyes que la suya que adula a los tribunales de justicia y a los jueces y magistrados cuando hacen lo que ellos les dicen que haga pero los acosa los insulta los difama los infama cuando se atreven a hacer alguna otra cosa que no sea lo que ellos les dicen que haga ya sea en la lucha contra la corrupción ya sea en un ámbito tan sensible como la lucha antiterrorista en un ámbito tan sensible y tan necesitado de unidad los ciudadanos debían de este país de los demócratas de este país y de todas las fuerzas democráticas de este país el partido popular ha estado intentando hurtarle hurtarle al gobierno socialista el crédito de haber conseguido no solamente el mejor balance de resultados en la lucha antiterrorista desde que nos dura esa pesadilla sino sobre todo hacer creíble y verosímil la esperanza de que estamos a punto de acabar con ETA y de que ETA va a desaparecer de nuestras vidas y ahí tenemos al partido popular intentando por todos los medios a su alcance sin parar en mientes difamando y enredando desprestigiar no solo al gobierno sino a los jueces y tribunales que se atrevan a poner alguna sentencia o a dictar alguna resolución que no sea la que ellos les dictan esa es la derecha de este país que nadie se llame a engaño porque eso es lo que está en juego también el próximo 22 de mayo si estoy en Europa y en Europa claro que si que hablo con mi acento canario de siempre y me preocupan los acentos que desde Europa se están imprimiendo a las políticas y a los valores que me importan me preocupa esa ola de populismo que es la nueva forma de la extrema derecha y quiero decir con toda claridad que esa extrema derecha también está presente en España solo que cobijada en el partido popular que nadie se llame a engaño que nadie se llame a engaño una extrema derecha muy populista cargada de prejuicios y sentimientos negativos indulgente con la corrupción muy tolerante con la corrupción pero intolerante con la diferencia y despectiva con el débil y con el vulnerable es una amenaza seria lo que nos importa y esta amenaza no es una amenaza abstracta que orbite en Europa sino que recorre toda España también Canarias y Lanzarote tenemos que reaccionar sí claro que sí como nos invitaba Manuela claro que tenemos que actuar y está en nuestra mano y le pido a ustedes que se entreguen a fondo de aquí al 22 de mayo que se entreguen a fondo a fondo a fondo a fondo haciendo el trabajo que sabemos hacer los socialistas mantener la cara alta defender nuestra capacidad de respuesta frente a las dificultades defender la ejecutoria de los años en el gobierno de España desde 2004 que han sido años de avance y han sido años de profundización de las libertades y de refuerzo de las políticas sociales y años de respuesta en tremendas dificultades frente a la crisis intentando preservar en un margen de maniobra que se reducía por la reducción de los ingresos y por la restricción del ingreso de los presupuestos y de la capacidad de gasto intentando preservar frente a tantas dificultades el gasto social que tiene el porcentaje más alto de participación de los presupuestos en toda la historia de España y el refuerzo de los servicios sociales y de la protección por desempleo en tiempos de enorme dificultad defender la rectitud de nuestra hoja de servicios y defenderla frente a quienes ahora están intentando mancillarla y mancharla desde la coalición que interpuso las mociones de censura y defender nuestros valores frente a quienes nos agreden y nos ofenden con sus prácticas de malos gobiernos al servicio de los menos no del interés general sino de los más poderosos y defender claramente que Canarias no puede soportar cuatro años más bajo ningún concepto bajo ningún concepto de un gobierno que nos abochorna que nos avergüenza del que no nos sentimos orgullosos lo ha descrito muy bien Manolo Fajardo estamos hartos de pasar vergüenza ajena cuando nos vemos obligados a soportar los discursos populistas bananeros del actual presidente del gobierno de Canarias pero no lo olvidemos un segundo el actual presidente del gobierno de Canarias representa en un gobierno monocolor y en solitario a una fuerza política que perdió las elecciones con estrépito en 2007 tercera fuerza en votos segunda en escaños gobierna porque besó el anillo de Mariano Rajoy en Madrid que nadie lo olvide un segundo que nadie lo olvide un segundo Paulino Rivero perdió las elecciones y es presidente del gobierno porque besó el anillo de Mariano Rajoy en Madrid que nadie olvide un segundo por tanto que soportamos a un gobierno que está muy por debajo de los canarios muy por debajo de nuestras necesidades y muy por debajo de lo que nos merecemos y muy por debajo de lo que tenemos derecho a reclamar en las urnas el próximo 22 de mayo y el próximo 22 de mayo nuestro adversario principal no es ni Paulino ni Soria ni Mariano Rajoy nuestro adversario principal es el desánimo el desaliento la abstención el desencanto el desprestigio y el descrédito de la política que han causado estos que han perpetrado cuatro años de pésimo gobierno en Canarias intentando decirle a la gente que no merece la pena ni acercarse a la urna e intentar cambiar las cosas mi trabajo en esta campaña es exactamente el mismo que hace cuatro años decirles a ustedes sí que merece la pena es nuestra obligación es nuestro deber impedir tener cuatro años más de lo mismo en Canarias y por tanto les pido energía convicción coraje ganas 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 de ganar el próximo 22 de mayo para que nuestra compañera Manuela pueda lanzarse de nuevo con la presidencia del Cabildo a la primera para que nuestros compañeros en la lista del parlamento puedan ayudar a José Miguel Pérez a ser presidente del gobierno para que nuestros compañeros en los seis municipios de Lanzarote tengan los resultados que merecen con su trabajo y con su esfuerzo y por supuesto para que San Bartolomé vea cuatro años más de buen trabajo y buen hacer de este buen compañero del que nos sentimos tan orgullosos que se llama Marcial Martín gracias a todas y todos y ánimo y a ganar Gracias por ver el video